El pasado domingo 24 de julio se desató un suceso en la carrera 13 con calle 15, donde se vio involucrado el cuerpo de guardas de movilidad y ciudadanos de Granada. Según versiones narradas por testigos, en una motocicleta se transportaban tres personas. Los guardas de movilidad se encontraban al lado opuesto. Al percatarse de la infracción de los de la motocicleta, procedieron a detenerla y posteriormente a inmovilizarla. La comunidad no comparte el proceder de la autoridad debido a que no había ninguna señalización ni puesto de control. No justifican a los infractores, pero están en desacuerdo con la forma de proceder de la autoridad. Como si fuera poco, se genera una agresión verbal y física hacia la autoridad de tránsito y policial. Este tipo de sucesos se están convirtiendo en algo común en este municipio. Este tipo de sucesos se convierte en un futuro yבעster de las knocks, culpando el partido. Lo que te quise parte del siglo VIBA Moon, es un mujer importante para poder 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 aportar el ángel y india encerar la autoridad. El ÁNG cuando ductalunda ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video